Pongo un punto Pongo un punto ¿No? Si, no, 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 si cuando tienes razón tienes razón Pues no Vaya sin vergüenza ¿Qué le parece si paso así en plan rápido Epojándole de muy mala gana Para que aprenda la lección? Si, si, si Ahora vuelvo Yo lo voy a estar viendo Si, si, no se preocupe Voy a hacer como que tengo mucha prisa De irme para Hostia Pero Escúchame que es el hombre de acero ese señor Eh, lo vi, lo vi Le vale mal Escúchame Escúchame, yo creo que Yo creo, yo creo Que si le pego Me pega a mí Y de la hostia que me pega Me manda a la cabeza A México No, no, no No, ya no, ya no Ya vi que si es peligroso Es el de una banda Sí, sí, sí Ahora la pregunta ¿De cuál? ¿Cuál pregunta? No, no No, no Que, 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 que Que de cuál Porque Ya, ya Viendo como Está Blackwater Últimamente Ya Ah, sí Tiene ¿Quién sabe? Tiene cara de italiano ¿Con quién puedo hablar Para que le rompan una rodilla? Ya no barra Si descubrimos cuál es la casa Y con el precio justo Hasta yo Ah, perfecto ¿Y qué pasa? Te quedo sin sueldo de sheriff Y anda necesitando No, no, no La verdad es que Con los caballos Cobro bien Pero bueno Dinero es dinero ¿Sabes lo que te quería decir? Eso sí Me he ido a poner justamente En un sitio Donde estoy viendo El palo de los huevos Ahora sí ¿Y le dijo algo? ¿O no le dijo nada? Me dijo como muy enfadado En plan ¡Que acabas de barrer! Y no te voy a engañar Me dio un poco de Encima agresivo Voy a tener que juntar gente Sí, sí, sí Bueno, cuento con usted Para cuando esté el grupo Exactamente Si se entera De alguien más Que esté barriendo Me dice A ver, la verdad Es que por aquí No barren mucha gente Aparte de ti Y ese señor Que acaba de aparecer Pues el señor Es el diablo Sí, sí No, literal Ah, ese es el barrón rojo Pues así de duro es Necesito que venga A la jefecita Le voy a decir Para que lo drogue ¿Y qué tal tú día Rackabuches? Aparte de eliminando La competencia Barrí la taberna Barrí la clínica Y estoy buscando Más clientes Nunca has pensado En trabajar En Valentine Porque ahí no te va A faltar trabajo Nunca, eh Es que Sí, pero fíjese Que barrí Y a los 10 minutos Ya estaba todo empuercado Exactamente por eso Te digo Que vas a tener trabajo siempre Pero el que me pague Va a decir No, pues no agarriste No, pues tienes razón Usted no necesita Que barra el establo No, justamente El establo La verdad Bueno, a ver Si te quieres dedicar A quitar mierda Puedo barrar el techo Bueno, no La verdad No me voy a caer Ese techo Lo lleva el diablo Que yo subí Una vez Hasta animales ahí arriba Bueno, pues Pues como con el techo Del ayuntamiento de aquí Que de vez en cuando Aparecen cabritillos Ah, también, sí Sí, sí, sí Están locos aquí y todo O sea Henry, tenemos trabajo Vamos para Valentine Sí, sí, tenemos Hay muchas competencias Es verdad Ver está hablando Henry, corre Sí Ahora vuelvo Pensé que hablaba de aquel He, he, he He, he ¡Suscríbete al canal! A ver, mira, te comento que, bueno, soy caballero, que no me sé su nombre, disculpe el estilo. Buenas, soy Romy. Vale, Romy. El caballero Romy busca un caballo. Vale. ¿Qué tipo de caballo o no...? Pues no tengo ninguna referencia, la verdad. Vale, vale, vale. O sea, puedes desplazarme. Pues vamos, pues. Yo te sigo, no te preocupes, yo voy a mi ritmo. Vale, es que me toque mirar el mapa para memorizarlo en el momento. No, no te preocupes, si yo... ¿Queda lejos eso? No, está realmente cerca. Pero es que hay mucha travesía entre caminos y muchos cruces y todo. Hay muchos cruces. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué putada que me pase esto otra vez! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí! Tú tira, tú tira, tú tira ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! Ok ¿Te encuentras bien? Sí, sí, sí Vale ¡Un farto! De repente Los lobos últimamente están bajando mucho No, en ese cruce concretamente es que hay una cría En plan, una cría no me refiero a un lobo Sino a una madriguera, exacto Una manada, sí Porque concretamente siempre, da igual cuántos acabes ahí, siempre aparecemos Es como el puma del camino, que siempre viene otro ¿En puma? Sí, hay uno en la salida de Blackwater ¿Sabes? En la salida de Blackwater hay una zona que siempre aparece un puma Vamos, que aquí hay aventura total Eh, sí, tienes que saber Irónicamente, Valentine quizás ensucia un poco Pero es de lo más seguro Como mucho se encuentra un caballo O un señor, por lo visto Como ese, por ejemplo Pero sí, es lo más peligroso que se va a encontrar ¿En temad unidad? Esa es una arma, no va a encontrar mucho más Esa es una arma, no va a encontrar mucho más Esa es una arma, no va a encontrar mucho más Esa es una arma, no va a encontrar mucho más Pues dígame, dígame, ¿le gustan caballos altos, medianos, pequeños? No, no, grande, grande Grande, vale Le gustan altos Altos, altos, yo altos, el único que tengo es Truff Eh, bueno, a ver, los, los Kentucky son altos, eh Ahí donde lo ves Podemos decirle Mira, vamos a decirle que pase, ve al catálogo Y lo sacamos de su portafil Eh, caballero, venga Con nosotros, por favor Voy Mira, hablé con este caballero, ¿vale? Que le va a dar el catálogo Y va a ver los caballos y el precio aproximado que tiene Yo tengo varios Kentucky's, creo Creo que algún Tennessee Y es que los Morgan son bajos Pues a ver, saca uno de los Kentucky Y vamos a ver A ver, un segundito Eh, yo he... Ahí ya está Claro, porque yo tengo a... Me ha enseñado uno ¿Sí? Eh, Raven Black ¿Puede ser? Mmm, a ver Eh, en qué sección estaba Bueno, en el catálogo donde pone todos Voy pasando allí y vi Raven Black Raven Black O sea, porque le gustaría uno oscuro, ¿no? Pues uno negro Uno negro Eh, a muy malas Si no lo tenemos Nosotros ¿Sé dónde conseguir? Eh, así en plan Rápido En menos de cinco minutitos Un... Mira Le voy a sacar uno A ver qué le parece Para que... Y le digo Es De esta misma raza ¿Vale? Pero Totalmente en negro Bueno, se ha llenado de mierda el pobre Pero Sé dónde están Los totalmente Los... Totalmente oscuro Oscuro con patas claras Y... Eh... Bueno, pues Si lo cree totalmente De... Una tonalidad negra Pues... Pues eso se puede buscar No... No habría mucho dilema tampoco Vale Da, sois fácil Buscar caballos Y más oscuros Que son los que más predominan A veces por montaña Sí De hecho, si... Si le... Si le gusta Esta clase de caballo Que tiene enfrente Tardaría... Cinco minutos Solo mucho De acuerdo Me parece bien Vale, entonces Quiero uno como este Pero negro, ¿no? Eh, estaría bien Vale, pues Pues deme cinco minutos Muy bien De hecho Voy a aprovechar Y voy a ver cómo Se le da a Kentu Eso de... De ir al campo Que con Kentu no voy A la suerte Venga, ahora vuelvo De poco me sirve Alejarme Si lo que tengo que hacer Por cojones Es ir para acá No, no, no Este es un Morgan No quiero un Morgan No quiero un Morgan No quiero un Morgan Vale No quiero un Morgan No quiero un Morgan No quiero un Morgan No quiero un Morgan